Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo no os traigo precisamente las últimas tendencias del 2023, sí que os traigo looks y outfits muy modernos, sencillos y atemporales, con los que vais a ir siempre muy guapas y bien arregladas. No es necesario llevar las últimas tendencias para vestir bien e ir modernas, y si no, fijaros en todos estos looks y outfits y os convenceréis. Por ejemplo, los pantalones de color blanco con una blusa blanca también, o una blusa de rayas, o este otro look con un pantalón de color negro y una camisa anudada, o este otro también, un jeans y una camiseta playera con un blazer también de color blanco. Como podéis ver, son looks y outfits con ropa que podemos tener en nuestro armario de una década perfectamente, un shorts en tono marrón, una falda de color negro con un top en color blanco. Podéis comprobar que son prendas muy sencillas, muy básicas, muy atemporales, pero que nos van a hacer lucir siempre muy bien arregladas, presentables para cualquier momento y en toda ocasión. O la chaqueta jeans tan básica e imprescindible, o este otro look. Cierto que esta blusa de color blanco de blonda es de última tendencia, pero podéis recrear el look perfectamente con la blusa de color blanco que tengas tú en tu armario, un pantalón de color verde oliva, un color precioso, que seguro que todas tenemos alguna prenda, pues es un color muy combinable, que siempre se lleva casi casi un básico. O este otro, por ejemplo, en este tono también de verde. Los colores se van renovando cada temporada cíclicamente. Pantone nos propone algunos de moda y cada equis tiempo vuelven otra vez, pero como siempre os digo, chicas, los colores, los que os gustan, los que os favorecen y os sienten bien, no precisamente los que Pantone nos propone de moda. Normalmente cuando Pantone propone un color de moda, vamos por las tiendas, los escaparates y encontramos muchísimas prendas de este color. Os aconsejo que si os gusta el color y os favorece, adquieráis alguna prenda, pero que si no, pues no. Utilizar el color que os favorece y os siente bien. Bueno, el color o los colores, no porque Pantone los proponga. Y sobre todo, a la hora de fondo de armario, siempre siempre colores neutros. Los colores neutros básicamente son el blanco y el negro, elegantísimo, el gris, los marrones, los beige. Son colores básicos. Y el azul marino, para mí el azul marino es un color que lo tenemos bastante olvidado y es un color muy elegante, un color de fondo de armario que lo podemos tener en muchísimas prendas. Una blusa negra y un pantalón blanco. La blusa puede ser del estilo que a ti te guste y te favorezca. Y como no, el animal print, el estampado animal print, ha pasado a ser un clásico en estampados. Hace muchísimas temporadas que lo estamos viendo pues en toda clase de prendas y combinado de mil y una forma y con todos los colores. Quizá algunas combinaciones te gusten más, como a mí, y otras quizá no tanto. Yo el estampado animal print, los colores con los que lo combinan son, por supuesto, el negro y el marrón. Con otros colores me cuesta un poquito más, porque a mí personalmente siempre me gusta la armonía de colores que armonicen. No me gustan que contrasten en exceso. Aunque algunos contrastes sí que me pueden gustar, la verdad es que no todos. Aquí vemos una falda pantalón, que aunque pueda parecer de última tendencia, las faldas pantalón la podemos llevar siempre. Y si son en tonos neutros, pues pueden formar parte perfectamente de nuestro fondo de armario. Otro look muy básico, un pantalón de color rojo. Fijaros el detalle de la cartera. Una falda de color blanco con una blusa estampada. Hay estampados que son muy finos y elegantes y también pueden formar parte de nuestro fondo de armario. Prendas estampadas que las podemos tener muchos años con nosotras y hacer muchos looks y muchísimos outfis con ellas. Una falda cortita, ideal para las chicas más jovencitas, las que pasamos de los 50, mejor llevarla un poquito más larga. Un look en blanco. Elegante, fino, sencillo. Recordar la importancia siempre de los complementos, bolso, cinturón, zapatos, bisutería. Un pantalón de cintura alta. Este sí que es de última tendencia, chicas. El cambio es de otro, que aunque tenga la cintura alta, puede formar parte perfectamente de un fondo de armario. El largo de la cintura, incluso el largo del pantalón, es muy, muy personal. No os dejéis llevar por la moda, sino por vuestros gustos y lo que os sienta bien. Bueno, fashionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.